Al publicar un vídeo en YouTube podemos hacerlo con licencia Creative Commons para indicar que otras personas pueden utilizar ese vídeo en recursos que generen siempre que reconozcan nuestra autoría. Para ello se puede hacer directamente al subir el vídeo o si el vídeo ya está subido podemos ir a la parte de contenido y darle a detalles con lo cual entraremos otra vez en la parte de edición del vídeo. En la parte de abajo del todo, donde pone mostrar más, clicando ahí veremos más opciones y una de ellas será el tipo de licencia. Cuando estamos en la zona de licencia, si teníamos que elegir la licencia YouTube estándar bastará con clicar en el desplegable y elegir Creative Commons Atribución, que es la que corresponderá con la licencia CC by SA. Pueden utilizar el recurso e incrustarlo en otros sitios que utilicen siempre que reconozcan nuestra autoría. Para terminar bastará con clicar en guardar y ya veremos cambiado el tipo de licencia de nuestro recurso.